Así, autoridades del Gobierno Regional de la Libertad y de la Municipalidad Provincial de Virú colocaron la primera piedra en una obra de mejoramiento de un camino vecinal. Los funcionarios coincidieron en una ceremonia en el distrito de Virú para dar a conocer a la comunidad que muy pronto empezarán los trabajos que comprenden desde el cruce Santa Helena hasta el cruce Puerto Morín. Quiero que les sirva a mis hermanas y hermanos de Virú. Por eso, hermanas y hermanos, aquí está su obra. Además, la plata del Estado es para hacer obras, no es para guardarlo. La plata del Estado es para darle calidad de vida a los peruanos, a mis hermanos y hermanas de Virú. El Gobierno Regional asumirá el compromiso de hacer posible la ejecución de más proyectos en beneficio de la ciudadanía, como lo es el Hospital de Virú, cuyo expediente técnico se espera que esté listo en los próximos meses. Ya nuestra consejera sabe que está muy avanzado el expediente del Hospital de Virú. A fines de junio estamos terminándolo y acá mi compromiso. Terminan el expediente técnico, sí o sí me consigo el presupuesto para el Hospital de Virú. Eso lo conseguimos. Inclusive, de repente, si no podemos antes, esto lo sacó el presupuesto. En la ley del presupuesto. Las autoridades representativas de Virú se mantendrán a la expectativa de poder recibir el apoyo necesario por parte del Gobierno Regional y demás instituciones estatales para el desarrollo de su territorio.